...voz muy sexy, así es que no pasa nada, todo bien. Pero de ultratumba. Sí, también un poquito. Pero oigan, después de la presentación de San Buesa, León hace una presentación muy, muy original, digámoslo así, de este ecuatoriano Ángel Mena. Y pues vamos a verla, porque justo ellos hicieron un... ...complicado, ¿no? Ahorita no me da el cerebro, Rosana. Ay, pues en una fiesta, en una posada, por ejemplo. Eso estaría chido. ¿Dónde se te ocurrió? O que venga lo mejor. Ándale. Que venga lo mejor y se presente, ¿por qué no? Pero que venga enmascarado. Y ya después le arrancas la máscara y te das cuenta de quién es. Se quedan sin voz. Seguro ayer andabas haciendo cosas así. Acuérdate, tiene que ser diferente. Oigan, ¿a ustedes les gusta el juego de FIFA? Afirmativo. Mega fan. Sí. Pero lo culo es de que realmente sí se parecen a Cristiano y a todos ellos, ¿no? Sí, eso es lo importante. Este hombre, Axel Itzel del... Axel Witzel. Se me fue el nombre. ¿De Axel Witzel? No, pero de Witzel. Witzel, sí. Axel Witzel. Pero el caso es que se enojó, ¿no? Porque no le gustó. Sí, él dijo que no se parecía y estaba muy molesto porque realmente, pues... Quejado. Y hablando justo de estos vestuarios que utilizan, pues Neymar hizo un cambio rotundo. Y digo un cambio rotundo porque se puso unas, iba a decir, unas rastas muy extrañas de un color aparte también como vistoso. Pero ¿qué les parece si primero lo damos que sí? Ese va a ser el perfecto, perfecto para decir... Se va a tirar como siempre. ¿Cómo? ¿Cómo va a decir? ¡Vaja! Se va a tirar. Venga acá. Va a actuar. Vamos a la dinámica nuevamente. ¿Memes? ¿No? Sí, memes, por favor. Hay que recordar. A ver, la Real Academia de la Lengua Española le ha dado la bienvenida a un cuarteto de palabras que tienen que ver con la web. Pero nosotros vamos a utilizar memes y selfie. Y de eso se trata la dinámica. Manden sus memes, manden selfies y acotorrearse.